Quise iluminarme, quise ir hacia la luz y abandonar estas oscuras calles Quise desafiar al mundo y levantar nuestra pared burlarme de la mierda del sistema Quise hacerlo todo para vos Volvería a hacerlo para vos Quise imaginarme libre y darte siempre la verdad Aunque a veces duela más que una mentira Quise amarte así como eras y que me ames tal cual soy Quise hacerte creer, no sé si pude Quise hacerlo todo para vos Volvería a hacerlo para vos Quise vaciar la mente, llenarme de color Desactivar esas viejas reacciones Quise estar siempre presente hasta cuando no estaba ahí Quise olvidarme un poco de mí mismo Quise hacerlo todo para vos Quise vaciar la mente, llenarme de color Volvería a hacerlo para vos Volvería a hacerlo para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Gracias por ver el video